Oye, Guapo DJ y Oscar García, muchas gracias Edilson Díaz y Joana Romero, un amor para siempre Rosetta la mona linda, me gusta de pie a cabeza Tiene un cuerpo muy bonito y mi corazón la llama ¿Dónde está la mona linda? Me gusta de pie a cabeza Tiene un cuerpo muy bonito y mi corazón la llama Me tiene como un niñito cuando le pide a la mamá Rosetta, gracias por tu apoyo Me tiene como un niñito cuando le pide a la mamá El que no llora no mama, por eso a Candel le pido hoy Monacandel, Monacandel, regálame el corazón Para sentirme agradable, para cantar esta canción Para sentirme agradable, para cantar esta canción Monacandel, Monacandel, regálame el corazón Monacandel, Monacandel, regálame el corazón Neves Galvis y su esposa, mixta Navas En mi querido Zapata No quiero la Monacandel, yo la quiero con el alma Porque es una niña amable y además de ser bonita Tiene una linda sonrisa, que la hace más elegante Monacandel, Monacandel, regálame el corazón Para sentirme agradable, lleno de satisfacción Nicolás Polanco Larga, el mejor veterinario de la Rebosa Jorge Luis, el hijo de Elvira y William Noriega Bogotá Adaníez Solórzano, en el estadero El Cacique Mayra Salcedo y Juan Hernández, mis amigos Si Leonardo existiera, yo le pediría el favor Que me hiciera un cuadro grande, igual que la Monalisa Si Leonardo existiera, yo le pediría el favor Que me hiciera un cuadro grande, igual que la Monalisa Para yo mirar a Cande, todo el tiempo de cerquita Para yo mirar a Cande, todo el tiempo de cerquita Para yo mirar a Cande, todo el tiempo de cerquita Mi amor por ella es tan grande, porque la veo tan bonita Monacandel, Monacandel, regálame el corazón Monacandel, Monacandel, regálame el corazón Para sentirme agradable, al cantar esta canción Lucho, paternina Para sentirme agradable, al cantar esta canción Mi amor por ella es tan grande, porque la veo tan bonita Y esa mirada elegante, ay que linda muchachita Su carita rozagante, parece una virgencita Monacandel, Monacandel, regálame el corazón Para sentirme agradable, al cantar esta canción Para sentirme agradable, al cantar esta canción Monacandel, Monacandel, regálame el corazón Monacandel, Monacandel, regálame el corazón Yo quiero a la Monacandel, yo la quiero con el alma Porque es una niña amante, que además de ser bonita Tiene una linda sonrisa, que la hace más elegante Monacandel, Monacandel, regálame el corazón Ay no, que funcione Monacandel, Monacandel, regálame el corazón 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 Monacandel, Monacandel, regálame el corazón